Bien, congresista Pasión de Ávila, tiene usted la palabra. Muchas gracias presidente, colegas congresistas de esta Convención de Fiscalización, señor obrador del gobierno regional de Eucucho. El que me antecedió el colega congresista lo dijo bien claro, este es un escenario político. Acá nosotros no estamos investigando el rol que hace la Fiscalía. Y acá se tienen que decir las cosas con claridad. Y por qué hemos llamado es porque hay dudas, hay contradicciones. Y nosotros no podemos tener a un país en vilo, en duda. Tenemos que clarificar las cosas como son. En ese sentido, usando nuestro rol como congresista, tengo que hacer las preguntas. Dependerá de él, responda o no responda. Eso ya lo dejo a condición del señor Wilfredo Oscurima. Señor Wilfredo Oscurima, ¿usted tiene conocimiento que está prohibido otorgar dádivas, préstamos o similares a un funcionario público, como en este caso a la señora Dina Valvarte como primera autoridad de la Nación? Responda, señor gobernador. Señor gobernador, tiene que ser la palabra. Presidente, ya respondí sobre este tema. Bien, señor gobernador, cada vez que hace una pregunta, usted prenda su micrófono y diga lo que usted crea conveniente. Adelante, gobernador. La segunda pregunta, ¿cuál es el sentido de que usted preste joyas de alta gama a la señora Presidenta? Ya respondí, Presidente. Presidente, Presidente, la palabra. Un reto, que termine el cobrecista. Cuestión previa, Presidente. Adelante, un reto, cobrecista Pasión Dávila. Cobrecista, Víctor, tío, usted la palabra. Presidente, yo entiendo que el invitado no quiere responder, pero no es cierto que haya respondido a la pregunta. En todo caso, que señale que va a guardar su derecho a quedarse callado, ¿no? O en silencio. Claro. Señor gobernador, usted tiene que ser guardado el derecho a quedarme callado, ¿no? Reservo. El derecho a guardar silencio, señor gobernador. Así va a responder cada vez que hace la pregunta. Sí, Presidente. Así voy a responder. Voy a reservarme al derecho. Porque usted lo ha decidido. Nosotros no le estamos obligando. Usted lo ha decidido que va a guardar silencio. El cobrecista Pasión Dávila, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidente. Señor Wilfredo Escorima. La señora Dina Luarte, ¿le prometió otorgarle un presupuesto de más de 100 millones para su región? Le estoy preguntando, señor gobernador. Señor gobernador, tiene usted la palabra. Guardo silencio, Presidente. La siguiente pregunta... Congresista Pasión Dávila, por intermedio de la presidencia, tiene usted la palabra. Señor Presidente. Señor Wilfredo Escorima. ¿Puede enumerar y detallar las joyas de lujo entregadas a la señora Dina Luarte? Señor gobernador, tiene usted la palabra. Guardo silencio, Presidente. Congresista Pasión Dávila, tiene la palabra. Señor Wilfredo Escorima, para que diga, enumere cuántos procesos en giro tiene en el ámbito penal y por qué delitos. Señor gobernador, tiene la palabra. Guardo silencio, Presidente. Congresista Pasión Dávila, tiene usted la palabra. Lamento este nivel de respuesta que hace una autoridad de una región. Nuestra población, no solo Ayacucho, todo el pueblo se encuentra lamentándose de una situación tan cuestionable que viene pasando en nuestro país. Él es tres veces gobernador con esta oportunidad y él conoce perfectamente qué debe recibir y qué debe dar. Y todavía en el Palacio, en su cumpleaños, eso es algo lamentable. Y lamentable para el país cuando dijo, yo no tengo que ver nada en esto. ¿Y ahora, en qué situación? ¿A usted no le interesa la situación política del Perú? ¿Qué nos interesa? ¿Nuestro interés personal? ¿O la necesidad de la población? Nos molesta con toda sinceridad. Para usted hubiera sido sencillo. El que no debe no teme y dice las cosas como son. Y eso es lo que espera nuestro país. Usted sabe, como gobernador, haciendo una gestión regularmente, se encuentra presupuesto cuando hay una necesidad, no entregando dádivas. Suponemos, pues, porque esto salió a la luz. Conocemos todo perfectamente. El país no lo cree, ni a uno ni al otro. No, porque ya se avizora la mentira, el engaño. Y eso no podemos permitir, señor presidente. Nosotros tenemos que asumir desde acá el reloj que nos corresponda para hacer la investigación. Y desde acá, profundo, la denuncia constitucional. Y que tiene que ser así. Y no podemos permitir esta situación y de esa manera seguir denigrando a nuestro país. Para concluir, señor presidente. Nosotros sabemos que se vienen desarrollando proyectos de importancia. Espero que esto lo responda, señor Oscorima. En la provincia de Huanta se está desarrollando el proyecto de Sonalda, con más de 114 millones de presupuesto. Se sabe que hoy en día tiene fuertes problemas con los dirigentes, agricultores, usuarios, por su autoritarismo, aduciendo que usted es la máxima autoridad y hace lo que conviene. ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud ante una población acaba de llegar esta comunicación? Espero que eso no sea cierto, presidente. Muchas gracias. A usted, congresista. Señor gobernador, tiene usted la palabra. Con todo gusto, congresista. Es cierto, existe el gran proyecto Esmeralda Alta, cuyo presupuesto asciende a 120 millones de soles. Para este año tenemos 20 millones de soles. El hecho es que algunos dirigentes han querido presionar a nuestros funcionarios para contratar profesionales en esta obra. De modo que ha sido atajante en que aquí se van a contratar profesionales capacitados para esta proyección y ninguna recomendación. Esta obra se viene ejecutando muy bien y tenemos proyectado que este presupuesto debe culminar en agosto del presente año. No lo estamos defraudando a esta población.